En la mayoría de los centros de votación, las personas deben hacer fila y esperar su turno para emitir el sufragio. Pero este no es el caso para los habitantes del municipio de San Isidro Labrador, en Chalatenango. Su población votante no necesita más que un solo centro de votación y una sola urna. Sí, solo tiene una urna porque por la cantidad de votantes que habemos. 560 nada más. Sí, vamos, 560, alrededor de 560 nada más. La población de este municipio no supera las 800 personas, quienes de alguna manera se sienten abandonadas. Necesitamos que nos apoyen en la agricultura y la ganadería y que hayamos muchos proyectos para las mujeres porque tenemos muy poquitos proyectos acá. A partir del primero de mayo, este municipio se convertirá en distrito de Chalatenango Sur. Y cabe mencionar que el padrón para estas elecciones tuvo un incremento un tanto significativo. 560 votantes en el 2021 fueron 553.